Una persona es feliz cuando logra su felicidad Una persona es feliz cuando logra su felicidad Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso ¿Por qué? Porque simplemente para mí, para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza No me alcanza, entonces yo en el Congreso hago sobre todo una gran labor Una gran labor, y no solo en Lima, sino también en el interior del país Una gran labor social Niego ser el juez más corrupto, entre comillas, como me tildan muchísima gente Sobre todo algunos políticos Bueno, felicitaciones Aquí tienes mi cabeza en bandeja Y lo que se ha vivido el día de hoy Ha sido totalmente nauseabundo Es que me están robando el mundial Y quizás mi carrera también Espero que consigan dormir en paz ¿No? Pienso que lo mejor para el país Es que yo renuncie a la presidencia de la República Porque no quiero ser un escollo Para que nuestra nación encuentre Hay que ser atentos a lo que suceda Y a la expectativa en realidad Que se conduzca o no a la sala penal Vamos a darle paso a nuestro compañero Julio Fernández ¿Dónde mierda se encuentra Julio? Dios Si mi delito Es de ser esposa de Keiko Condéname a la muerte Pero si mi delito Es ser lavador de activos ¿Qué cosa realmente Vas a hacer para que cambie este tema de la corrupción Que es endémica, sistémica? Voy a investigar a tu papá Eso es algo concreto voy a hacer Bueno Los ocho que le dieron al viceministro Los otros dos Deben ser de Alan García Demuéstrenlo pues Imbéciles Demuéstrenlo Encuentren algo Bueno Los malvados Que es